Como representante de los estudiantes y miembros de este municipio, es más que un honor dirigirme a todos ustedes en esta gran entrega de llaves de nuestra escuela que lleva el nombre del queridísimo profesor Julián Abad Mambrú, un educador ejemplar cuyo legado continúa inspirando a todos, su dedicación a la enseñanza y su compromiso al bienestar de sus alumnos. No comprometemos a seguir su ejemplo y dar lo mejor de nosotros. Hoy con gran entusiasmo, presenciamos un sueño hecho realidad, lo que representa oportunidades, crecimiento para todos los estudiantes. Este centro será un espacio donde el conocimiento, los valores forjarán un mañana lleno de oportunidades para nuestra comunidad educativa. A los estudiantes los invito a amar esta oportunidad y saber que por medio de la educación podemos transformar la humanidad. Gracias por confiar en el poder de la educación. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Gracias.